Daniel Briceño arremete contra PECOEN por Sistema de Salud de Maestros. Con Petro se vuelven tranquilos y diplomáticos. El concejal del Centro Democrático reforchó a la agremiación por no salir a protestar frente a las dificultades en la implementación del nuevo Sistema de Salud para profesores. Tras la puesta en marcha del renovado Sistema de Salud para los docentes, que ha causado reclamos por las deficiencias en la atención a sus 819.000 beneficiarios. La representante Jennifer Pedraza difundió un video en el que se observa a un familiar de una afiliada Comag solicitando desesperadamente atención médica para su hermano. Por otro lado, PECOE salió a pronunciarse luego de esas denuncias, asegurando que estaba coordinando y promoviendo reuniones conjuntas directivas, entidades que prestan el servicio, entre otros, para resolver las dificultades presentadas. Frente a estas respuestas, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, reforchó que los maestros han sido incapaces de protestar, cuando por lo general protestan por todo. Briceño añadió que con Petro se vuelven tranquilos y diplomáticos. Además, el servidor público dijo que PECOE se arrodilló al gobierno de Gustavo Petro, pues de acuerdo con él, se les entregaron un sistema de salud que calificó como desastroso. La arrodillada de PECOE al gobierno Petro es tan grande que Petro les entrega un sistema de salud para maestros desastrosos, y ellos son incapaces de protestar cuando su papel ha sido el de protestar por todo. Con Petro se vuelven tranquilos y diplomáticos, dijo Briceño, con medio de su cuenta de X. En el pronunciamiento de PECOE dijeron lo siguiente, considerando la situación actual en el proceso de implementación del nuevo modelo de salud para atender al magisterio y sus familias, en la fase de transición, PECOE orienta y coordina con nuestros sindicatos a la realización con carácter urgente de plenum de presidentes ampliado, reunión con las juntas directivas u otras acciones urgentes, entidades que prestan el servicio, encuentran en municipios zonales u otras que consideren conveniente, con el fin de hacer pedagogía, aclarar dudas, hacer contingencia y resolver las dificultades que se están presentando en los territorios. También le hicieron un llamado a sus pilares para que se presenten de manera inmediata informes actualizados y detallados sobre diversas cuestiones críticas. Entre las situaciones a reportar se incluyen aspectos relativos a las sedes administrativas, la red de servicios e IPS, la estructura organizativa, la disponibilidad de medicamentos, la continuidad de los tratamientos y procedimientos de alta complejidad, el manejo de enfermedades huérfanas, los procesos de remisión, referencia y contrarreferencia, la atención de urgencias, la asignación de citas médicas generales y especializadas, entre otros problemas identificados. En relación al caso que habría denunciado la representante pederaza, el fondo del magisterio se pronunció y dijo que la paciente sería trasladada a la ciudad de Bogotá con el fin de que recibiera atención prioritaria. La paciente está siendo trasladada en unidad medicalizada desde pacatativa a Bogotá para recibir atención prioritaria en hospital de alta complejidad. Seguimos comprometidos con la salud de nuestros docentes, dijeron por medio de su cuenta de las modificaciones implementadas por el gobierno de Gustavo Petro en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio POMAC han generado una serie de quejas y preocupaciones entre los usuarios, tal como se refleja en las redes sociales. Tanto en las publicaciones realizadas por el POMAC como por la Federación Colombiana de Educadores PECOE, se puede observar una amplia cantidad de comentarios de usuarios expresando sus dudas e inquietudes, las cuales están pendientes de respuesta. De hecho, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio POMAC habilitó un centro de llamadas con 60 operadores destinados a resolver dudas de los afiliados al sistema de salud. Además, la dirección de la Federación Colombiana de Educadores PECOE recopiló 548 solicitudes mediante el sindicato. No obstante, las quejas sobre la calidad del servicio sugieren que el sistema de salud inició sus operaciones sin estar debidamente preparado para ello. Hasta el 30 de abril, el sistema funcionaba a través de 10 administradores regionales. Estos eran contratados por la FIU Previsora, que les otorgaban los fondos necesarios para que a su vez estos subcontratasen operadores locales en diversas zonas.